...terrible la historia de Bernarda, ¿cómo se enteran ustedes de que él, Ángel Rolón, le prende fuego y en qué circunstancias? Mirá, nosotros nos enteramos, esto que él le hace fue la madrugada de miércoles para jueves, nosotros nos enteramos el sábado a la noche, 12 de la noche, gracias a una publicación que hace una chica uruguaya que es malabarista, que está parando en este momento en Brasil, también, Victoria Aguirre, hace una publicación con 37 personas de distintos puntos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, pidiendo que por favor hay una nena internada de la ciudad de Santa Fe que se llama Bernarda y que busca familiares, se viraliza en dos horas, se publica en un grupo de compraventa acá a Santa Fe y nos mandan la captura de pantalla, a las 12 de la noche nos enteramos de que Bernarda estaba peleando por su vida. Sí, tiene 60% del cuerpo quemado, ¿cómo la quemó? Mirá, nos cuenta una chica uruguaya que es la que va enseguida al hospital porque pensaban que era una uruguaya y va a solidarizarse, que Bernarda le dice que está acostada, durmiendo, estaban durmiendo ahí en la vía pública, y siente que él le decía que la quería matar, que la quería matar, ella se da vuelta entredormida y él la rocía y le tiró el fósforo. Un poco un encendedor, algo así, lo que ella dijo. Estaban durmiendo en la calle. Sí. Claro, porque ellos se fueron, digamos, un poco a probar suerte, a trabajar de malabaristas también allá. Ella sale de acá el 28 de septiembre como de mochilera. La idea era entenderse, ir allá como a vacacionar y después volver, o sea, como algo turístico, así, de mochilera, como una hazaña, digamos. ¿Y ustedes tenían contacto con ella o lo habían perdido en los últimos días? Bueno, tú... Ella tenía contacto con nosotros cuando llegaba, nos decía dónde estaba todo el tiempo, nos iba avisando cuando paraban las ciudades. En este caso, ella se comunica el miércoles al mediodía, manda por Facebook un mensaje a mi mamá, le dice que la ama, que va a regresar pronto, y le escribe a mi hermana, habla con la hermanita. Sí. Y después no tuvo más comunicación, nos pareció raro, porque ella cuando ya llegaba a un lugar... Siempre avisaba. ...se empezaba a comunicar, se comunicaba dos tres días hasta que iba subiendo a otro lugar, y bueno, no se comunicó más porque esa misma noche a este tipo le prendió fuego. Qué locura. Bueno, hasta ahora lo que sabíamos es que ella, que está peleando por su vida, está en una situación muy delicada, ella había logrado dar el nombre de él, decir, fue Ángel Rolón, fue mi novio, ¿no?, el que me prendió fuego. Bueno, aparte, ellos estaban hace cinco días ahí y ya eran conocidos, con los chicos de ahí se conocían con todos los malabaristas, allá en la parte que ellos están en Santa María hay muchos chicos de Paraguay, Uruguay, Chile, que viven así, o sea, tienen como una comunidad cultural de malabaristas, y bueno, ya los conocían. Bien, él está prófugo, se escapó. Él le prendió fuego y se fue, se llevó el documento de ella y se fue. ¿Se llevó su documento? Suponemos que lo hizo para que no sea identificada, porque imagínate que a nosotros nadie nos avisa, no nos avisa ni del consulado, ni tampoco nos ensega nada ni de la policía, ni del hospital. Nos enteramos gracias a esta chica que iba continuamente al hospital, y nada, cuando llegamos nosotros el domingo a Brasil... Bueno, se fue, y digamos, ustedes ya hablaron con el consulado, se lo está buscando a él, él es argentino. Nosotros lo mismo cuando llegamos, que después de que la vemos a ella, hablamos con el médico y todo, nos tomamos el trabajo de ir a la comisaría, en donde corroboramos que no había nada, ninguna denuncia. Hablamos con justo dos patrulleros que habían llegado a la policía militar, la trasladan a mi hermana a una comisaría central, y ahí mi hermana pone la denuncia porque nos estaban avisando que en ese momento estaban pasos de fondo. Ahí nos dicen que liberan un pedido para que sea detenido, pero bueno, cuando nosotros llegamos acá a Argentina, yo llego acá a Argentina porque mi hermana queda allá, este individuo ya estaba en Florianápolis, y bueno, no servía nada lo que habían hecho de un pedido de captura para pasos de fondo. Tremendo. Y después, continuamente nos mandan, o sea, la gente comenta, en una publicación que es la que miró a esta chica de Victoria Aguirre, donde lo ven, que lo ven en Florianápolis, y lo ven en los semáforos haciendo, o sea, no había un pedido de captura internacional, y al concilado llamo yo, y yo me pongo en contacto, y suele que todo el tiempo le estoy pidiendo las cosas, digamos. Bien.